Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, voy a estar jugando Fortnite con esta gráfica que ven en pantalla la GT 1030 de Zotac Low Profile de 2GB DDR5 entonces, abrí por aquí, bueno, esa es esa gráfica, solamente que la tengo ahí en la compu ya instalada y bueno, le voy a mostrar aquí en dxdiag ese comando que utilizamos para ver todas estas cuestiones, vieron que ahí, como puede ver, Nvidia GeForce GT 1030 bueno, y ahora vamos a el juego vamos a cerrar esto y vamos a jugar un poquito a Fortnite, ya tengo un MSI Afterburner ahí ah, y vamos a ajustes, vamos a ajustes que están ahora aquí y voy a poner ajustar automáticamente para que el juego se configure por defecto según el equipo entonces, voy ahora a tocar la configuración, más o menos a mi gusto a mi me gusta que siempre lo que es la distancia de visión esté en épica y acá sombras, la desactivo, anti-leasing, lo dejo en medio, texturas en medio, efectos, baja y post procesado lo voy a poner en baja luego voy a desactivar el desenfoque de movimiento y nada, sería eso y acá, bueno, como ven, 1920x1080 y acá lo voy a poner en 60 FPS este monitor es de 1080 de 60 Hz o sea que más de 60 FPS nos va a mostrar entonces voy a poner 60 FPS voy a ver, vamos a ver si voy a poder jugar a 60 FPS no lo sé, pero bueno, vamos a ver listo, ya está todo y ahora voy a poner jugar ahí vamos y bueno, que salga lo que salga acá está, esto es el, ahí está vamos arriba siempre a mí me pasa que al comienzo como que le cuesta estabilizarse no sé si llega a la conexión a internet o qué pero bueno ahí más o menos andan 60 FPS por ahora vamos a ver qué pasa siempre al comienzo como que no se no sé, no sé si es el emparejamiento o qué bueno, a ver dónde voy que salga lo que salga voy a jugar a la defensiva como juego siempre listo está medio incómoda está medio incómoda por lo menos ahí está agarro esta pistola bueno, no sé ya están tirando o qué como ven están 60 ahí por ahora tranqui una resolución 3D de 66% sincronización vertical desactivada anti-leasing creo que está abajo texturas medias y bueno, ahí anda la cosa y en 1080, ¿no? estoy jugando en 1080 que soy medio medio Durabel sí, soy medio Durabel pero esto es un yo no soy un competitivo un competidor no sé cómo se dice esto pensé que explotaba el cofre está listo vamos a tomar esto bien, no, a mí me está convencido no podés comer más coger un trozo otro trozo otro trozo ¿por qué estoy haciendo esto? no sé que se la coma todo y listo bueno, como les decía que salga lo que salga voy a dejar esta pistola y voy a agarrar esto ¿esto qué es? trozo de pizza uh, claro esto claro listo bueno, muy tranquila la cosa por ahora voy a salir a buscar relajo y nada pase lo que pase así lo subiré al canal porque si no capaz que la partida se hace muy extensa un NPC voy a molestar este NPC sin hacer nada listo me voy ¿de qué onda? y eso qué bueno me voy desde acá a mí la verdad me gusta mucho cómo está funcionando y bueno les digo es el micro ya saben es un APU A12 9800E es un procesador de 8 núcleos perdón un procesador de 4 núcleos y 6 4 CPU bueno 6 GPU núcleos de GPU y 4 núcleos de CPU un procesador de 4 núcleos tengo un video en el canal en el cual muestro solamente con el APU y 8 GB de RAM que es lo que tengo 8 GB de RAM que me olvidé de decirlo tengo un video en el canal de cómo funciona Fortnite con el APU por si les interesa así 10 20 20 20 20 20 21 21 22 23 22 25 Uff, ya están tirando, obviamente que soy horrible construyendo, pero no nos vamos a desanimar. Uff, ya noto material. A ver dónde puedo, como no sé de dónde me tiraban, me queda un ratito. Y ahora no tengo para construir, pero bueno, voy a ver si puedo agarrar aquí el camión. Uff. 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 buen campero, que te espero, que te espero, soy un buen campero, que te espero, veniste al humo tranquilo, ¿no? ¿no te venís? Bueno, entonces te voy a buscar yo, está bien. Te voy a buscar yo, ¿dónde estás? Que no te veo. Ahí está, venite al humo. Mirá, cansate que araña y todo. El hombre que araña era. Un botiquín de esto, generalmente viene bien. Y ahora me voy con esto. ¿Cómo era la canción? No me acuerdo cómo está. Estaba bueno y vale. Ni idea, primera vez que uso esto, ni idea de ser como Spider-Man. Ah, me mantengo presionado. Uh, está salado. Vamos allá. Ah, se quedó sin telaraña, no se llama. Ay, no, mi hijo, no me relajo. Mira, mira. Tranquilo, nosotros, Uruguay. Me comí por esto, escopeta. Ahí está. Listo. Pará, me estás tirando, me estás tirando, me estás tirando. Ah, me estás tirando un. Ahora sí. No me vea. Creo que era de ahí. Me hago, me hago el pro y nada, me veo. Se ve horrible. Uy, mirá, te digo. Es lo que te estaba diciendo. Ahí, deslizando. Uy, me tiran. Pará, ¿de dónde estás? No lo vi venir, la verdad. Jugando en la tormenta. ¿Cómo hace eso? El tipo anda en la tormenta y qué? Pará, 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 pará. Observar. Voy a ver qué le pasa a este y ya está. Mirá cómo labura la tormenta, el tipo. A ver quién es, cómo se llama. Triunfador Puro 4. Mirá cómo el tipo. Mirá cómo sobreprint. Mirá cómo el tipo de cuidado de Maestro. Mirá cómo el tipo de cuidado. Mirá cómo se supplying, está muy bien. Mirá cómo el palco. Mirá qué más lo queículo es. Mirá cómo amar en la tormenta. Mirá cómo me ży evidencé. Mirá cómo tiene mucho el tipo de cuidado. Ah, y sos boleta Ah, sos boleta No, sos boleta, sos boleta Te dije, sos boleta Bueno, este, nada Espero que Que les haya servido el video En cuanto al tema de rendimiento y todo lo demás Será hasta el próximo video Que pasen lindo, chau chau, cualquier cosa en los comentarios Chau chau